Música Bueno, se me fue la luz Y pues, no hay No hay nada más que decir al respecto Perdí varios duelos Tuve cuatro duelos con este güey Tres ganados, uno perdido Y uno con este sujeto Ay, güey, los duelos contra Gilford fueron muy rápidos Y pues Ya Esa es la historia Entonces yo primero Llama a Trio Uh, Air Knight Parshad Hace mucho tiempo que no veía a este sujeto Y no tengo absolutamente nada bueno En la mano Tengo Dark Hole y Giant Reneid Pero no más Breaker Pues Chinga su madre Necesito un monstruo de luz El homúnculo me vendría bastante bien Oh Well then Corazón de las cartas, ¿estás ahí? Uh, Luminous Spark Y vamos a matar a este sujeto Con Con El homúnculo A Breaker Miley Ajá Entonces ya tiene tres Uh, lugares en su campo ocupado Va a traer a Primature Burial Si quiere activar el efecto Pues No le va a servir para nada Uh, Manju Manjulis Vamos a atacar de nuevo Secure to armor Why am I not surprised Main face 2 Dark Hole Uh Uh Entonces no importa Cómo sean destruidos Los Los tokens Siempre y cuando sean destruidos Genial Yo pensé que tenían que ser por ataque Pero Then again No leo las cosas bien Jeje Vamos a traernos a Shinato King of a higher plane Y ya tengo suficientes estrellas Para traer a Shinato Actually Pero me voy a quedar con Cero cartas en la mano Aunque Pues Él No tiene tampoco Muchas cosas A ver En caso de que sea un mago de fe Nada más tiene Primera Uh Natural Burial Yes Ajá Y ajá Y ajá Tres mil ochocientos Debe ser A huevo es Si no es El mago de fe Es un Oh Cero Porque es el ataque original No el ataque Total Pero hey It's ok Ah si Vamos a activar Ray of Hope Air Knight Parshad Y Manju Shake shake Monster Reincarnation Se va a traer a la Valkiria Se fue su Tifón No tiene nada para En el cementerio Nada para destruir a Shinato Entonces ¿Qué tendrá aquí? Mucha Gen of Faith Se va a traer a Primature Burial Ok 300 puntillos de daño Mejor que nada En momentos como este Extraño Big Bang Shot Pero No tanto Primature Burial Se va a traer a Breaker Um Senju Ajá Nope Me traigo este Bey No más porque sí Va a ser un poco más Delgado el deck Me traigo a Breaker Probablemente va a ser la La Valkiria Que tiene 1600 de defensa O 1800 creo 1600 de ataque Así que Vamos a pegarle con Shinato Ah no Skilled Dark Magician Mucho mejor Y esto es el duelo Y el efecto de Senju Ganándonos La pelea Ayudando pues A que se termine Un turno más rápido Nice No De Shinato Dije Senju Verdad My bad Pero Shinato Puede ser bastante útil En contra del Estúpido Del deck de roca Entonces Ok Muchas trampísticas Chido Ok genial Bueno Ya está aquí Senju Yes Vamos a traer Al Otoshinato Y ya cuando me salga Si es que me sale Más bien La En la carta De ritual Puedo tirar A uno de estos mismos Para traer A su gemelo Entonces Apprentice Magician Va a traer Al otro Apprentice Magician No tiene Ninguna Carta Mágica En el cementerio Así que Por eso Se está gastando Sus Apprentice Magician Adelante Yes Please Bottom La Strap Hole Esta cosa Así No 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 estés Jorobando Amunculus The Alchemic Being Si esa cosa Boca abajo Es un Bottomless Prefiero que lo active Aquí Pero No es Y no lo hace Bueno Pues vamos a empezar A hacerle daño Ah Debería haber atacado Con Saint Que imbécil 100 puntillos Extra Pueden ser la diferencia Ok Ok Na cosa es Oh boy Oh boy Puddle Puddle Pase Muggestions Circle Máhavailo Pues si Ya que Vamos a activar Training Shield Dora Indigo Shield Aquí Vamos a activar Secure to Armor Y ya no puede hacer nada Y ni siquiera va a poner algo boca abajo Ok Es el momento Guardian Angel Joanne Esta mujer es waifu Honestamente la tengo Sobre ojos azules aquí Nomás porque es waifu Es como la segunda vez que la alcanzo a utilizar bien Pero su efecto Es pichisima Guardian Angel Joanne Nice Se va a quedar con dos mil Y pues Ya Aparentemente no tiene nada útil En la mano Que me salga Si me sale la carta ritual Algo y sería bellísimo Awww Too bad so sad Vamos a matarlo con el homunculus No tiene ni una verdad No y no le salió ni una sola magia En todo el Pobre güey Y yo con once mil seiscientos puntos de vida Holy shit Bueno pues nos llevo nueve minutos Vamos a empezar las peleas contra Guardian X So Can we just put a sec Hmm Oh A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, vamos a meter a Senju of the Thousand Hands Shishinato, King of a Higher Plane Vamos a poner Luminous Spark Estoy seguro que es un güey con 2000 de defensa Así que ni siquiera me voy a molestar Hirakus Finks Oh Oh, boy Hicieron un güey con 2000 de defensa, ¿verdad? Pensé, güey Lo dije hacia mis adentros Eh, hacia mis adentros No, güey God fucking damn it Bueno Tribe Infecting Virus Voy a activar su efecto Vamos a tirar a Shinato Y diremos Roca Ay, cabrón No salió tan mal Y el Tribe Infecting Virus Después de mucho tiempo No salir, güey Porque incluso en los duelos que perdí Que fueron Como cinco No vamos a salir ni una sola vez Pero aquí Coming in Clutch Y hablando de Coming in Clutch Part of Greed Con Sakuretsu Magician of Faith Y terminando el turno Voy a destruir mi campo No hay pedo, la verdad Moai Interceptor Cannons Y The Shallow Grave Vamos a activar Magic Jammer Porque no quiero Digo porque quiero No quiero que él active su magia No, que le llegue, güey ¿Y te crees, Joey, o qué? Ni siquiera sabía que este cabrón Tenía escudo y espada, güey Literalmente es la primera vez Que veo que utiliza Ese Esa carta Y así de Magician of Faith Vengar Part of Greed Shink Hmm Sé que no lo voy a matar, güey Pero quería que ese güey estuviera ahí Ah, debí haber dejado Reload en la mano Para utilizarlo Para utilizar el efecto de Trap Infecting Virus False Zone Y si no quiero ¿Cómo lo hacemos? Ándale, sí me gusta Me siento tentado a utilizar El efecto de Morphing Jar, pero Ah, pues también le daría un chingo de cartas a este güey Y eso no es bonito Reload para una carta Oh, nice Jaló una Uh, Guardian Dagger Elma Guardian Exode Sí, con Guardian Dagger Elma Ya puedo ¿Cómo se llama? Matar a su Estatua de piedra Estúpida No Este güey se ve medio agro La verdad Hmm, voy a traerme Magic Drain de hecho En caso de que me quiera aplicarla Al Lightning Vortex O algo por el estilo Entonces, Last Will Butterfly, Dagger, Elma Este compa Un Last Will boca abajo Y pues yolo Y yolo Tribe Infecting Virus Fuiste muy útil Y sigue siendo útil Pero es hacerme de esa morra Entonces Stone Statue of the Aztecs The Unhappy Maiden Realmente no me Puede demasiado Perderla Con el efecto The Morphin Jar Mindy Fissure Yolo Morphin Jar Nope Huh Yolo A sacar más cartas Me salió bastante Buena mano Pero pues Más para andarla Haciendo de pedo Yo Pedero Como siempre Hmm No tengo ninguna Una Dos No tengo dos Hadas Pues si Como les iba diciendo Nomás para hacerle Emocion Sand Moth Oh De hecho Si Digo Mínimo que le cueste No Oh Si lo va a hacer Nomás para andarla Haciendo de pedo Ojalá tenga Otra Sphinx Ahí Que quiera Special Summoner Oh Actually Bueno Tráeme a Elma La quiero de vuelta A Cryosphinx Ese güey Que hace I have no idea Who is Butterfly Diagrama De nuevo ¿Por qué chingado? No A ver Bueno Bueno Es un efecto Molestito Give you that much Pero Pues no sirve de nada El güey Lo debería haber dejado En modo Defensa Pero les digo Para un deck Que se basa En Eso Defensa Se ha comportado Muy agro Esta pelea Poco usual Might I add Rock Bomb Rock Bomb Rock Bomb Ok Oh Lo hace nada más Para bajarme 500 puntos de vida Está bien Addition of Faith Atacamos con Parsha Y básicamente Ya las dio Yep Yep Ok Ok Se fue divertido Para mí Este duelo fue divertido Para mí Porque pude utilizar A Parsha Bien Oh Utilicé Morphine Jar Y luego Lo tiré a la chingada Y utilicé Reload Nomás porque sí Voy a tener un último duelo Antes de empezar a abrir Más Packet Eats Más Packet Eats Y Un montón de cartas Que no me sirven mucho Que digamos Al menos Kelbeck está ahí Para hacerla de pedo Solamente tiene un Un puñado de cartas Que pueden destruir a Kelbeck Y pues Tiene que tener Más de 1800 Ay wey Así que pues Simón Se mueren por Por Trap Hole Y así Ay Por Ah never mind Jejeje Hablando de Por cierto Por cierto Es a Heracus Sphinx ¿Qué hace? As long as this car Remains Faced up On your side Of the field Your opponent Cannot select And phase down To face position To attack Monsters And attack target Ok Make sense Tengo dos cartas Para cuidarme De ataque Bueno Un ataque cada uno Pero Hey Sounds good Vamos Spell shield Type 8 Pues sí Bueno Como les decía No puedo hacer mucho Nada más Espero que Pues Haga algo Como eso Oh Wait Rock Bombardment Ok Así está la cosa Una cosa Que Ese wey Que puso Boca abajo Es Oh Esta pinche Esfinge Que no me acuerdo Como se llama Así que Voy a atacar Con Kellbeck Voy a hacer Como 900 puntos De daño Paso al Main Phase 2 Y la destruyo Si había Un deck En contra Del cual Tuviera Que Tener una mano Tan horrible Como esta Que bueno Que es contra El deck Más pasivo Del mundo Y ahora Se pon Todas tus Todas las cartitas Que quieras No hay pedo Y voy a poner Activar Tastronido Más bien Bueno Eso suele ser Molesto Por fin Algo Medio útil Y digo medio Porque pues De todos modos Esa cosa Va a tener 2000 de defensa Wey Pero se aseguro No tiene caso Que yo haga algo Más que esperar A que me salga Un monstruo Con más ataque Golem Sentry Shallow Grave Collapse Shifting Shadows Dust Tornado Raid Control Apprentice Magician Shinoto's Arc Mahavailu Y Saborg Shallow Grave Si Me quito de encima Brain Control Porque de todas formas Este wey Nunca tiene cartas Boca arriba Porque si No mames No mames No 7 tools Of the bandit Voy a Tributear A Mahavailu Traer a Zaborg Destruyo Este sujeto No Como Lo que Importa Y Cualquier cosa Esto es lo que No sé Que es Oh You Son of Fuck Cabrón Ya tenía Cero Este compo Está estúpido Veamos Veamos It's Ok Activate The effect Of Apprentice Magician Pero Vamos A Magician Of Faith Luego Luego ¿Qué Tengo Tengo aquí De Ok Voy a traer Giant Renade Es Hacerme Todas esas Estupideces Boca Abajo Entonces Giant Renade Solamente Con monstruos En el campo Enemy Controller Gain Control Sacrifico Magician Of Faith Y me traigo A DD Warrior Lady Ataco Con su DD Warrior Lady As Tone Statue Of The Aztecs Y activo El efecto Y me Deshago De Los Dos Ataco Con Zaborg The Thunder Monarch Y termino Mi turno Incluso Si el Wey Me Aplica El Snatch Steel Me Cuido Del Ataque Con Draining Shield Oh Mega Rock Dragon 4900 How about No Gracias Nah A ver Cuanto Cuanto Subo 800 No El Ataque Y defensa De esta Carta Roca Removida Del Oh Del Juego Por 700 Entonces Se Hizo De Todos Los 9 Que Les Parece Ok Está Bien Sabes Que Está Bastante Bien Dice Que Se Gastara Se Gastara Su Dust Tornado Voy A Activar Array Of Hope Shake 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 Y voy a dejar que se mate a él solo Con Magic Cylinder Como tengo aquí Seven Tools of the Bandit Si él aplica su propio Seven Tools Yo se lo iba a negar Y Genial Nomás 800 You're fucking kidding me Como sea Forget Cards 10.000 Bueno ¿Saben qué? Este es el último duelo que voy a grabar hoy Voy a salir con mi novia y Probablemente vamos a estar fuera De casa todo el día Y si no A todas me das No le voy a decir A ver cámara Siéntate ahí Mientras yo grabo Yu-Gi-Oh Entonces ¿Yo primero qué? Ok Ah Entonces pues sí Se va a alargar bastante este video Me dice que llega en media hora Sounds good Rock Bombardment Ouch Hágas eso carnal No me falta el respeto brother Special Summon Shink Morphing Jar Image Power 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 Con 4100 Vamos a pegarle su carta boca abajo Oh come on A huevo Tenía que hacer eso Quillo de su putiri hijilla Madrecilla No va a salir nada No va a salir nada El tampoco Bueno Ah que hijo de puta Heavy Storm Obviously Pero pues no Lo voy a dejar Vamos a sacar Lightning Vortex Shallow Grave Nope 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 Shifting shadows Shifting shadows All righty then Oh, Jamba Trio. Shink, y shink, y shink. ¿Qué es Regeki Break, verdad? Sí, qué hijo de puta. No quiero. Una vez que con esa estupidez voy a tratar de destruir... ¡Ah, su pinche! ¿Cómo se llama? ¿Cyber Jar? Vamos a asaltar esto. ¡Ah! Y sí, la va a activar. ¡El hijo de puta! Ok, Hirakus Finks. Pot of Greed. Fairy Box. Moa Interceptor Canons. Y Rock Bombardments. Shinato's Ark. Spirit Reaper. Me la pelas. Magician of Faith. Me la pelas. Robin Zombie. Reload. Nah. Ahem. Nah, llégale. Vamos a traer... Mage Power? Dark Hole. Ahem. Ahem. Si me llega a salir... Enemy Controller o algo por el estilo. Bueno, no, Enemy Controller. Snatch Steal. En que probablemente esa me lo va a destruir. Digamos... Ahem. Ahem. Brain Control. Zombie, cuánto me lo destruye. Debe tener un Tornado Bocat. No. Oh. Ahem. Ahem. Pues, tenemos un Apprentice Magician. Ok. Sangamuay. Stone Statue of the Aztecs. Ah, yeah, sure. Apprentice Magician. Ooh. Yo tengo aquí boca abajo. Esto mismo. Ahem. 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 I mean, the Grandmaster Sasuke. Reload. Ahem. No. Ahem. Fold Zone. Ahem. Ah, sabía que iba a ser ese hijo de puta. Cry Sphinx. Ah, no voy a poder activar el... Ah, no. Sí lo voy a poder activar. Never mind. Tengo muy poco margen de error. Oh. Simplemente nada más puedo poner al pingüino. Estoy diciendo, no, no, no. A margen de roadway, pongo al Apprentice Magician. Luego me traigo al Mago de Fe. Me traigo a Dark Hole. Ah, pero no. Tengo un Soldier. Salvando el día. Mega Rock Dragon con 3.500. Y Cry Sphinx. Nice. Mudora. Mudora. Ahem. Pues sí, ¿verdad? Total. Espero que no tenga la pinche spin que... Esa pedora. Pedora. Call of the Haunted. Easton Statue. Ok. Cry Sphinx. Me traigo a... Un Mago de Fe que me queda en el deck. Brain Controler. Brain Controler. Obviamente no lo voy a utilizar. Hmm. Lightning Vortex. No. Lightning Vortex. Me traigo a Brain Controler. Tilly Tushinato's Arc. Tilly Tushinato's Arc. Trey Tushinato King of a Higher Plane. Ataco a su monstruo boca abajo. Zink. Recibe unos puntillos de daño. 800 para ser exactos. Y luego Magician of Faith. Y adiós Sand Moth. Ok. Y todavía me queda... Reload en la mano en caso de... Tener que... Are you fucking kidding me? Welp. Ah. Jodido Mega Rock Dragon. Por eso no es bueno... Durar demasiado tiempo en los doros contra este estúpido. Ese es el problema. Empiezo a juntar rocas en el cementerio. Te das una estupidez de estas y ya valiste verga. Estuve muy cerca. Pero no fue suficiente. A ver. Tengo a Sasuke. Entonces no hay tanto pedo. Estupideces de 2000 de defensa. Las voy destruyendo con Sasuke. Con su efecto, mind you. ¿Otra vez, güey? A la puta primera. Sigh. Grifoja. Sangam. Hirakus Figgs. Golem Central. ¡Suscríbete al canal! Ok La cosa es esta Tengo Lightning Vortex Me la pelas Vamos a tirar Baja Vailu Monster Reborn Also Hirakus Finks Y Skell Angel Entonces Pues si That's how the cookie crumbles Call of the Haunted Ya no puede traer a su Oh va a traer a Sangam Ok En vez de la jarra Bueno pues Que ahora que el vato este Está bien pendejo DD Warrior Lady Senju Ok Entonces pues vamos a hacer flip de todo Todo en el mundo Traemos A Monster Reborn En caso de ser necesario Traemos ¿Cómo se llama? Magic Cylinder Y jalo una carta extra Necesito Sakura to Armor Shining Angel Because I can Pongo esto boca abajo Y Estoy seguro que esa cosa es Guardian Sphinx There you go Me va a buscar atacar Con Quien sea A alguno de estos Tres weyes que tengo Boca arriba en el campo De los débiles ¿Verdad? Entonces Voy a dejar que me mate A esa wey No se activa su efecto Voy a dejar que me mate A ese sujeto también Y aquí La película Sakura Gracias Guardian Angel Joanne DD Warrior Lady La grifica esta morra Es de Grey Yes Ah Que bien se siente Cuando funcionan las cosas Y lo mejor de todo Es que si el wey Llega a traer a su Mega Rock Dragon No me importa Porque tengo Ah No se llama Magic Cylinder Y con 1400 puntos de vida Ahí se moriría Ya llevo Más de 40 minutos De video Válgame Pero no me importa No Vamos a pegarle con este wey Quiero recuperar Puntitos de vida 300 Válgame Y Lo voy a dejar con cero Limpio Ah Que bonito Hasta se me olvidó Hasta se me olvidó Los estupideos Del Mega Rock Dragon Ok Vamos a abrir Paquetes Rápidamente Antes de que dure Una hora Este video 86 Oh Las máquinas That's right son Ok 4% Uy una carta nueva Ancient Gear Bay Ancient Gear Beast 2000 2000 2000 2000 Gated Oh Wey Esta bastante buena Que es ese Ultimate Insect Level 7 Ok Una carta Una carta Nueva Not bad Ni una carta nueva Bad Vamos Yo se que tu puedes The Lost Millennium Oh Nice Nitro Units Nitro Units Ah No es la gran cosa Una carta nueva Nomás Yes Que es esto Reshev The Dark Being Uy esa Es luz Porque se llama Dark Being Si es luz Final Ritual Dos Cuatro Seis Ocho Final Ritual Of The Ancients Dispel One Spell Card on Your Hand Take Control Of One Master Until The End Phase Uy no tiene que ser Boca Arriba Nice Y rarísima La carta Según su brillito Nice Que es Rising Energy Cybernetic Magician Eh Uh Otra carta Fire Darts Es como que decía Fire Farts Yo Pero no Ok Nada más necesito Una carta Te acoplarás conmigo Cybernetic Cybernetic Revolution B E E S Not Good Vamos ¿Qué quieres? Tengo como mil Bubble Shuffles Y no tengo ni un solo Elemental Hero Bubble Man Ni uno Tengo un Neo Bubble Man No más Así no se puede Por fin DD Trap Hole Oh También uno Mio No sé qué monstruo Fusión era Pero pues No Demasiado Brillante Así que no importa Oh 500 cada uno Nada 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 XYZ Nos sale el Megasword W V X Y Z Ok Nada Wild Edge Genial Wild Heart No me acuerdo El otro Elemental Hero El güey es el cabrón De 2600 de ataque Ataca sobre defensa Bron Bron Isure Tenemos Dimensional Gateway to Dark World Special Summon 1 Includes Dark Oh Scar Ah ya abrí Todos los paquetes Mi mama Y Oh Pot of Average Esto es genial Bueno Ah Si Ya llegaste Ah Pues si Nada más Tengo que Apagar Mis cosas Aquí Si Ok Ok Simón No no Tampoco me grites Ok Jejeje Ok Si aquí te espero Bueno Bye Ay Esas llamadas Conyugales Me salió Pot of Average Genial Voy a quitar Un Ah nada más Tengo un Ray of Hope Voy a quitar Un Sakuretsu Y voy a meter Pot of Average Que es No icon Magic card Debo estar Hasta acá abajo No sé si alcanzaron A leer Pero Pero Nada más Puedo tener Una Lamentablemente Pot of Average Selecciona 5 cartas De monstruos De tu cementerio Mételas a tu deck Shuffle Léalo Y agarra Y agarra Y agarra Dos cartas Nada más Se puede activar Cuando tengas Cinco monstruos O más En el cementerio Pero está bien Para late game Como sea Esto ha sido todo Por este video Yo soy Rando Mexican Gamer Casi una hora Nos vemos al rato Y agarra Y agarra Y agarra